La edición 53 de la Jornada Nacional de Protección contra Incendios concluyó en Las Tunas con un ejercicio práctico en la empresa comercializadora de combustibles Cupec Las Tunas. El principal riesgo de accidente en esta entidad es justamente la propagación del fuego en sus depósitos de combustibles y en eso se centró la preparación de la Brigada contra Incendios, equipada con los medios necesarios para mantener controladas las llamas hasta la llegada de los bomberos. En la actividad presidida por Ariel Santana Santi Esteban, presidente del Consejo de Defensa Provincial, se reconocieron a los trabajadores más destacados en la jornada y se llamó a estar siempre atentos porque un incendio siempre puede evitarse. La temporada se acerca, la prevención es hoy la palabra de orden y la población entiende las circunstancias. Brigadas de Producción y Defensa de la Circuncripción 144 del Reparto Primero de Las Tunas realizaron este domingo una jornada de higienización y poda de árboles. Especialistas de salud pública recorrieron la comunidad en busca de casos febriles y como ha llovido bastante por estos días, la fumigación de hogares y locales llegó en buen momento. La limpieza de tragantes, zanjas, ríos, arroyos y canales en toda la provincia redujeron los riesgos de inundaciones y la recogida de escombros y basura estrecharon el cerco en la lucha contra el mosquito Aedes aegypti. El ejercicio popular Meteoro 2019 cumplió sus objetivos en este oriental territorio. Las vulnerabilidades ante el impacto de un huracán se minimizaron y se incrementó la capacidad de respuesta de los tuneros ante situaciones excepcionales. Jace Nel Vásquez, LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias.